6 meses, 8 meses, 10 meses, no importa realmente, va a luchar de nuevo, pero lo que tendrá que vivir con es el hecho de que cada poste de Instagram, cada poste de Twitter, cada entrevista, cada miembro del público que vea el poste, va a ver a él como un chico, y eso siempre va a tomar su negación. Amigos de Vox Time, siguen los ataques del promotor Oscar de la Hoya hacia el peleador Canelo Álvarez, ahora lo está acusando de que es un malagradecido, porque él estuvo apoyándolo cuando dio positivo en abril de 2018, y le recuerda como ahorita su promotor Eddie Hunt lo acusó de que era un tramposo, entonces eso se lo pone en la cara y le dice pues yo estuve defendiéndote, eres un malagradecido Canelo Álvarez, situaciones que está sacando ahorita Oscar de la Hoya, porque ya no haya como atacar al Canelo, no supera todos los desplantes del Canelo, ya no va a firmar y no quiere trabajar con Golden Boy. Bueno pues usted tuvo la culpa también, se lo recuerdo señor Oscar de la Hoya, este no le conseguía peleas y tenía dos contratos totalmente diferentes con Dazón, y bueno pues no le estaban pagando lo que supuestamente le tenían que pagar al Canelo Álvarez, entonces esos son errores muy graves, por eso te demandaron y por eso se fue el Canelo con Eddie Hearn. Esto es lo que dijo Oscar de la Hoya en Twitter, dice, mira a tu pinche promotor acusándote y yo siempre en tu esquina defendiéndote, malagradecido, dijo Oscar, o sea, es que usted también no trabaja bien, hizo muchas tonterías, bueno ahora el Canelo nada más dijo que usted se la pasaba nada más tomando, y es cierto, fue tomado a un evento de thriller, entonces el Canelo no está inventando esas situaciones, ahora el ataque de Eddie Hearn, pues se lo mereció el Canelo, todo mundo atacó al Canelo Álvarez cuando dio positivo, que esperaba que le felicitaran su positivo a Clembuterol, pues todos los atacamos, cuando lo tenía usted Oscar de la Hoya se le atacó en todos lados, no es posible que un peleador de alto perfil esté dando positivo a ese Clembuterol, y por eso fue suspendido el Canelo Álvarez, entonces no me venga aquí a cuentear de que usted estuvo defendiéndolo todo el tiempo, o sea, no puedes defender esa situación en la que das positivo, fue un error que a la vez no se sabe y no se va a saber si lo hizo con intención o no, el Canelo dice que se contaminó de carne, de carne sí contaminada, de Clembuterol, le inyectaron Clembuterol, lo cual pues mucha gente no le cree, porque realmente ellos deben de comer la mejor carne posible, tienen mucho dinero para alimentarse muy bien, no van a los tacos, a las esquinas de los tacos, o sea, eso no sé qué pasó, pero realmente después el Canelo se hizo pruebas más exhaustivas y salió libre de todo eso, dio positivo en dos ocasiones de forma consecutiva por lo restante de la primera dosis, digamos, de Clembuterol, de la ingesta de Clembuterol, entonces, pues así está, el Canelo, y bueno, eso es lo que dice Edihan en ese momento, que atacó fuerte, pues sí, pues todo mundo, le vuelvo a decir, todo mundo le criticamos al Canelo, que tú no puedes dar positivo, y si das positivo más veces, imagínate, entonces esto fue lo que dijo Edihan en ese momento, dice, no importa cuánto tiempo lo suspendan, su reputación está finalizada en el deporte, es un gran boxeador, pero quién sabe desde cuándo ha estado haciendo trampa, deberían suspenderlo por un gran tiempo, sí, debería ser multado económicamente, absolutamente, también comentó, y bueno, yo recuerdo que sí, lo suspendieron, le hicieron una suspensión de algunos meses, se resolvió rápido, porque él se dirigió exactamente a la comisión de Nevada, pidiéndole que hicieran las pruebas pertinentes, para que vieran que es un peleador limpio, y que no lo hizo con ninguna intención de sacar una ventaja, cuando iba a enfrentar a Gennady Golovkin en segunda ocasión, cuando lo derrotó por decisión dividida, entonces, pues yo simplemente creo que el Oscar de la Hoya, no sabe qué hacer ya, está muy desesperado, porque él está paciente, está diciendo que quiere hacer peleas con Eddie Hearn, y al parecer no se han acercado, y no quieren nada, no tienen nada que ver con Golden Boy, bueno, son situaciones que se vieron a lo largo del Canelo y con Golden Boy, y bueno, también perdió el título de la FIB, por la culpa de esta persona, demanda a Dazón, tenía dos contratos, los intermediarios, Dazón y Oscar de la Hoya, y otro contrato totalmente diferente, el Canelo Álvarez, y bueno, por eso, se fue de esa empresa, ahora, con Eddie Hearn, ya lleva prácticamente cuatro, va a hacer cuatro peleas ya, le hicieron la de diciembre de 2020 contra Callum Smith, le pactaron también la de Abney Yildirim, la de Billy Joe Sanders, y está trabajando ahorita con la de Caleb Plant, y se ve que se va a quedar más tiempo, no se ve que se quiera mover el Canelo Álvarez, aunque pues tal Heimond también, ya le propuso que si quiere irse con él, que le firme un par de peleas, me parece que no, o sea, me parece que la mejor opción es Eddie Hearn, siempre lo ha sido, siempre fue el mejor promotor, yo lo comenté, tienes que correr a ese Oscar de la Hoya e inmediatamente irte con Match Rom, y fue precisamente lo que sucedió, es lo mejor, es el mejor camino, me parece, entonces pues, recordar el ataque de Eddie Hearn, pues me parece que nada más está atacando el Oscar de la Hoya, para meterle, recordarle que el promotor lo acusó de cierta manera, me parece que eso ya debe de olvidarlo, y no debe de hacerle caso a sus tonterías de Oscar de la Hoya, no debe de molestarse el Canelo, porque así como su promotor Eddie Hearn lo atacó, todo mundo no estuvimos de acuerdo en su positivo, y bueno, mucha gente pensó que era un tramposo, y con justa razón, obviamente, sacó la ventaja, pudo haberlo sacado la ventaja, sí, pero se resolvió bien, el Canelo Álvarez demostró que realmente la cantidad que le encontraron fue mínima, prácticamente insignificante, se comentó, inclusive dijeron algunos conocedores que esa cantidad no te ayuda en nada, o sea que sí fue por comida contaminada, efectivamente, y el Canelo Álvarez, en mi opinión, creo que es un peleador limpio, pero ya depende de cada quien, lo que piense de él, parece que él no tiene necesidad alguna de hacer trampa, tiene todas las condiciones de boxeo, tiene la juventud, la técnica, tiene todo, o sea, el clembuterol te ayuda a ciertas cosas, se dice que puede ocultar a otras sustancias, pero, pues bueno, no se sabe a ciencia cierta que pasa, pero, en mi opinión, el Canelo debe de seguir trabajando con Eddie Hearn, y olvidar a Oscar de la Oya, espero que les guste el video y suscríbanse. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.